La palma, yo la creo que es la que me suelo, esta es de esta, es más cómoda que la otra. Sí. Y dame una medalla, amigo. Medalla, se va desde la bolsa. No me digas, y no le he puesto yo la mía para que él se comprara la suya este año. Es que un domingo de Ramos, todo el mundo ha venido por medalla. Dame la que tiene que intergar. Esa yo creo que va a ser para la banda. Es que estamos esperando a la banda que tiene que formar. Un integrante de los problemas. Antonio, buenos días. Hoy es domingo de Ramos, un día grande. Tenemos aquí ya la jufraría sacando su primer paso, ¿no? ¿Qué tantos años la habéis sacado también vosotros cuando eras hermano mayor? Sí, han sido ocho años y bueno, tengo el recuerdo todavía muy vivo. Y hoy vivo un día muy especial porque es el primer domingo, el primer domingo, el día de Pascua y muy contento por estar aquí con vosotros. Bueno, y este año hay otro hermano mayor, ¿no? Que es el que va a tener toda la responsabilidad, diríamos, ¿no? Aunque todos sois una piña y todos ayudáis, ¿no? Sí, siempre nos ayudamos y además Fran, aparte de Tore, es amigo mío y ha estado vinculado a nuestra junta directiva muchos años y le tengo un cariño muy especial. Vamos, tiene todo mi apoyo y todo el cariño de que se le puede desear a un hermano mayor. Antonio, ¿cómo vive su familia este día? ¿Sois de los que ponen las palmas, en las terrazas? ¿Cómo vivís este día? Pues es un día con mucho cariño. A nosotros, bueno, tú sabrás, llevamos como más de 40 años arreglando las imágenes de San Pedro, de la Semana Santa y estos días para nosotros es un día muy especial, muy emotivo. Y el que tiene la fe, digamos, cristiana es un día muy especial, de verdad. Antonio, tenemos que hablar de los adornos florales que llevan los pasos, porque usted se le ha dedicado mucho tiempo todos los años. ¿Cómo es este año? ¿Qué cambios y qué podemos destacar? Bueno, está en la línea de todos los años, del hermano mayor y, digamos, la directiva actual nos han pedido unos colores y nos hemos arreglado a los colores que ellos han querido. ¿Qué colores son los que van a destacar este año? Bueno, el rojo y el verde, la mayoría. El verde, ¿no? Son colores, el verde es un color de la esperanza y muy bonito. ¿Algo que destacar del paso de hoy? No, lo que hemos hecho con todo el cariño del mundo y que espero que a las personas les gusten. Bueno, ya lleva la palma en la solapa, ¿no? Que es tradición también, ¿no? Sí, esto es una palma que llevamos ya como 10, 11 años, que las compramos y las bendice el párroco y, vamos, es muy contento de que todo el mundo lleve su palmita en su solapero en la solapa. Gracias, Antonio. Feliz domingo de ramos. Igualmente, gracias a vosotros. Ya todo el mundo con su ramita de olivo, ¿no? Bendecida ya, ¿no? El todo, ¿no? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? ¡Oh, perdón! Gracias. ¡Buenos días, Domingo de Ramos! ¿Todo ya listo para procesionar en este primer día? Sí, todo listo ya para empezar a nosotros a las 12, con nuestra Semana Santa de 2023, con más ganas que el año pasado todavía, porque aunque fuera el año pasado el primero después de la pandemia, pues con muchas más ganas. Hacemos un Domingo de Ramos diferente, con un trono de cinco varales, con casi 80 portadores y bueno, con muchas ganas de empezar esta Semana Santa. ¿Cómo son las preparaciones? ¿Es muy dura la preparación antes? La preparación, pues siempre un poquito a contrarreloj, porque cada uno tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestras cositas y bueno, pues siempre hay que preparar los portadores, hay que informarles, hay que preparar tronos, lavar fundas, preparar fundas, flores, subir los tronos. Tenemos mucha preparación y mucho trabajo con muchas ganas. Hay mucha participación de gente joven, ¿no? He visto, ¿no? Este año tenemos muchísima participación, aparte de la Junta Directiva también somos bastante gente joven y estamos atrayendo mucha gente joven y los portadores que ya tenemos también de muchos años atrás. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz Domingo Ramos. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pues estamos unos 90 músicos que venimos aquí ya este segundo año que venimos a San Pedro y encantados de acompañar a la Polinica de aquí y que esperamos que, bueno, el día está para disfrutar y que disfrutemos el domingo de Ramos por la mañana. ¿Y cómo va a San Pedro y la participación de la gente aquí en Santa? Es un pueblo que se vuelca con su Semana Santa y ya digo, disfrutamos mucho porque es muy bonito el recorrido que tiene, como trabajan los hombres de trono y como su pueblo se vuelca por la Polinica y por la devoción de la Semana Santa que le tienen aquí, la verdad. ¿Pero qué habéis ensayado para estos días? Pues la verdad que traen un repertorio de 60 marchas y hemos ensayado todas y cada una para poder hacer lo mejor posible esta Semana Santa. Gracias a Semana Santa. Igualmente. Igualmente. Buenos días. Hola, feliz domingo de Ramos, os veo preparada por la Palma y todo, ¿no? Viendo esta Semana Santa en San Pedro. ¿De dónde soy? Pues yo de Málaga, pero criada aquí en San Pedro. Ajá. Y ella es de Tarragona. De Tarragona, ¿no? Y ha venido aquí a San Pedro a... Ha venido a ver la familia y ha pasado unos días de Semana Santa. Bueno, y como vi estas tradiciones, ¿soy de salir todos los días a ver las procesiones? Yo sí, yo sí, normalmente sí, me gustan mucho las procesiones. Sí, como malagueña que soy, las de Málaga son muy bonitas, pero ahora esta también me gusta muchísimo, entonces... Ya lleváis la Palma y todo, ¿no? Sí, mi niña, mi nieta lleva la Palma. Claro, hay que desde pequeño, ¿no? Nosotros todos los años, todos los años venimos al Domingo de Ramos y cogemos la Palma, ¿no? Gracias. Buenos días y feliz Domingo de Ramos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí en La Devoción por la Ingenio, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo vi este día? Muy bien, muy bien. Estamos muy contentos y con mucha alegría. Gracias. Bueno, ya veo que llevan la Palma, lleva... Sí, vamos completos, vamos completitos. ¿Cómo vi este día? ¿Cómo ves San Pedro? ¿Cómo ves hoy a San Pedro? Muy bien, muy animado, con muchas ganas de alegría y fiesta. Gracias, feliz Domingo de Ramos. Gracias, igualmente. Que no lo había visto en la gente. ¿Naru? Adiós, adiós, hermano. Buenos días, Karen. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo ves el Domingo de Ramos? ¿Cómo ves la participación de San Pedro? Bueno, ya lo estáis viendo. Venimos de Nueva Andalucía, que yo creo que con este domingo radiante ha tenido una salida procesional preciosa. Y como veis, San Pedro va a estar lleno, como siempre, ¿no? Porque hay un gran sentimiento cofrade. Se empieza la Semana Santa y yo creo que hoy San Pedro va a estar en la calle acompañando esta salida procesional. Y desde aquí, espero que nuestra Semana Santa sea una semana grande, como se merece San Pedro. Y espero además que lo disfruten todos los que nos están visitando, que como veis son muchos. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias. Feliz Domingo para vosotros. Bueno, pues, en primer lugar, a todos los vecinos de Marbella y especialmente San Pedro de Alcántara, feliz Domingo de Ramos. Es decir, empieza nuestra Semana Santa y queremos desear una feliz Semana Santa a todos. Y sobre todo recordar que se viva desde el corazón en una semana que es donde vivimos en las calles, con los tronos, con los son titulares, por lo que será, lo que podemos decir, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es la Semana Grande de todos los católicos y, por tanto, muy feliz porque esta mañana primaveral ve repletas las calles de gente, no solo de los que viven en San Pedro de Alcántara, sino también de muchas personas que nos visitan y, por tanto, muy satisfechos. Y desde aquí quiero dar la gracia a la magnífica labor que realiza la cofradía de nuestro padre, Jesús Nolzadero y María Santísima de la Soledad, porque realmente demuestran que hay una Junta de Gobierno Joven, hay muchas ganas de que esta Semana Santa crezca y, sobre todo, arropados por sus vecinos, como puede ser de otra manera. ¿Un consejo para estos días de San Pedro de Alcántara y los que vienen de fuera? Pues simplemente que la disfruten, que la disfruten desde el corazón, que la disfruten con sus seres queridos y, sobre todo, que haya tiempo también para reflexión, que haya tiempo para la oración y que se viva también con devoción, porque es fundamental esta Semana Santa. Y, en definitiva, también a los que nos visitan, que disfruten mucho San Pedro de Alcántara, que disfruten de Marbella, pues, como ven, es una ciudad maravillosa y que, por tanto, merece la pena estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. ¿Dónde me pongo yo, niña? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos la cabeza a la izquierda, cuando toca a la izquierda, seguimos ganando a la izquierda. Seguimos la cabeza a la izquierda, cuando toca a la izquierda, cuando toca a la izquierda, cuando toca a la izquierda. ¡Feliz Domingo de Ramo! ¡Feliz Domingo! ¡Feliz Domingo! ¡Feliz Domingo! ¡Feliz Domingo! ¡Feliz Domingo de Ramo! 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 cuando ya entra Jesús en Jerusalén. Yo creo que empezamos una Semana Santa con muy buen tiempo y con el trabajazo que se pega cada año nuestra cofradía y seguro que va a salir bien impecable como cada año, seguro. Muchas gracias. Buenos días, como refiere a la cofradía, ¿qué nos podías aportar este año de estos pasos que habrán salido? Pues muy contentos, muchísimo trabajo en estos días, pero muy contentos, el tiempo nos acompaña y de momento va todo bien, va mucho público y estamos todos muy contentos. Empezando la Semana Santa, con mucha ilusión. ¿Qué deseo para todos los que visiten San Pedro en tu día? Pues que se queden a ver las procesiones que son muy bonitas, que es una sola cofradía que salen todos los días y que se queden a visitarnos. Gracias. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!